¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles Holanda? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja que nos llevaba de goles? ¿Cuál es la ventaja?